Continuemos con el siguiente tema de componentes de Bootstrap y en esta ocasión vamos a hablar del colaps. El colaps o colapsar no es otra cosa que ocultar o mostrar contenido. Para hacerlo vamos a necesitar de un botón y de un contenido, obviamente. El botón va a servir para que cuando el usuario dé un clic se muestre la información y que si vuelve a dar otro clic, ésta se oculte, ¿vale? Los botones pueden ser etiquetas ancla o etiquetas bottom. Cual sea que tú elijas no hay ningún problema, solo que si tú eliges que tu botón va a ser un ancla, vas a agregar los siguientes atributos. Primero, data toggle y el valor en colaps. Segundo, el atributo href con el valor del id del contenido que vas a mostrar. En tercer lugar, el atributo area expand y el valor en false. Y por último, el atributo area controls con el valor del id del contenido a mostrar, ¿vale? Por otro lado, si decides que la etiqueta sea un botón, vas a agregar los siguientes atributos. Primero, data toggle y el valor en colaps. Segundo, data target y como valor el id del contenido a mostrar. En tercero, area expand y el valor en false. Y por último, area controls con el id del contenido a mostrar. Como ves, los atributos son los mismos. El único que cambia es data target y href. Bueno, una vez que creas el botón, vas a crear el contenido a mostrar, para lo cual vas a crear un nuevo elemento al cual vas a añadir la clase collapse y el atributo id. El elemento collapse va a tener un hijo, al cual le vas a añadir las clases card y cardbody, ¿vale? Una vez visto esto, vamos a ir al código HTML y vamos a crear un colaps. Primero, para no perdernos en el código, voy a agregar dos comentarios. El primero va a decir botón y el segundo va a ser contenido. Después del comentario botón, voy a dar un salto de línea, voy a crear un ancla y un botón. Vamos a crear el colaps utilizando las dos etiquetas. Lo ideal es que tú escojas una de las dos. Como vimos en las notas, botón y ancla comparten los mismos atributos, a excepción de data target y href. Así que, con la ayuda de multicursores, voy a agregar los atributos en los cuales son iguales. El primero, data toggle y el valor cojaps. Luego, el atributo aria expanded y el valor en false. Y por último, aria controls y el id del contenido, el cual le voy a dar como nombre contenido 1. ¿De acuerdo? Ahora, de forma individual, en el atributo href del ancla, voy a poner el id del contenido a mostrar, que es el contenido 1. Y para el botón, voy a agregar el atributo data target con el id del contenido a mostrar. Después, como un contenido para el ancla, voy a poner collapse ancla y en el botón, collapse botón. Perfecto, ya tenemos nuestros botones. Voy a guardar y voy a ir al navegador para ver cómo se ve esto. Ese es el resultado. Como ves, no tienen apariencia de botón y si la tienen, está muy fea. Voy a regresar al editor y, tanto para el ancla como el botón, les voy a agregar la clase btn y btn-succes. Guardo, regreso. Perfecto, ya tengo mis dos botones. Lo que hace falta es crear el contenido que van a mostrar cuando yo dé un clic. Así que, me ubico enfrente del comentario contenido, doy un salto de línea, agrego un nuevo elemento con la clase collapse y el id contenido 1. Dentro, agrego un elemento hijo con la clase cart y cartbody. Dentro, escribo contenido a mostrar. Guardo, voy de regreso al navegador, doy un clic en el primer botón y se muestra el contenido. Vuelvo a dar un clic sobre él y se oculta. Vamos a hacer la prueba con el otro botón. Doy un clic, se muestra. Vuelvo a dar otro clic, se oculta. Doy un clic en el primer ancla, se muestra. Doy un clic en el segundo botón y se oculta. ¿Por qué sucede esto? Porque ambos botones están apuntando al mismo elemento. En su atributo data target y href tienen como valor el id del elemento a mostrar. ¡Gracias! Y... ¿Por qué sucede esto?